Pero ellos al final no van a tomar las decisiones finales. La decisión siempre la va a tomar el director, pero serían las personas de más confianza que le dan información al director. Luego de ello, tenemos los supervisores de área y al final el escado de área. Tal vez la diferencia un poco de Estados Unidos con lo que es a nivel de Latinoamérica, o en general el resto del mundo, es que hay muchos peloteros y el territorio es muy amplio para abarcar. Pero la parte positiva de eso es como existe una organización que es muy, muy buena, el escado siempre se puede preparar con antelación y básicamente ellos hacen su calendario del año entero. Porque como ahí se juegan muchas ligas, ya tú sabes cuáles son los peloteros que te gustaría firmar, etc. Y te organizas con anticipación y puedes llegar a todos ellos. También la parte a nivel del director y los niveles de cross-checkers y los supervisores, como todo se maneja dentro del mismo país, se puede viajar en avión de un sitio a otro en cuestiones de días. Entonces el alcance, aunque el país sea muy grande y los escados no sean muchos, siempre la cobertura se hace porque el país está dado para eso y las condiciones. ¿Cómo se firman a los peloteros, amateros en Estados Unidos? Siempre va a ser vía el draft, el proceso de selección que ocurre todos los años. Y también en algunos casos se firman agentes libres que no fueron drafteados. Siguiente, por favor. Ahora vamos al tema del scauteo internacional, que posiblemente es el que ustedes más conocen o con el que están más familiarizados. Tenemos eventos y torneos nacionales, regionales e internacionales. De esa es la manera que el scout va a ver los peloteros. Depende de estos eventos para poder evaluar y hacer sus reportes. Estos eventos siempre van a estar organizados, ya bien sea por la MLB, por los mismos equipos que hacen sus propios eventos, sus showcases para evaluación interna. La Confederación Mundial también influye en esto con todos los torneos que existen en todas las categorías. Eso también es un buen indicativo para poder evaluar un pelotero y proyectarlo. Y aparte, la relación que tengan todos los scouts con los dueños del programa. Que tal vez, si hay una relación estrecha, el scout puede visitar el programa, ir, evaluar, hacer showcase individuales, etc. La diferencia principal en lo que es el escauteo internacional con el de Estados Unidos es la elegibilidad, la edad. A nivel internacional, ya cuando el muchacho tiene 16 años, puede firmar en Estados Unidos cuando estamos hablando a nivel de high school, que es el bachillerato. El muchacho tiene 18 años y su primera liga básicamente lo va a jugar a los 18 o a los 19. Si el pelotero firma directamente de una liga universitaria, posiblemente va a firmar a los 21 años o más, en cuestiones generales. El escauteo amateur internacional es un poco más complicado porque abarca diferentes países. Entonces, la estructura, más o menos, como esté estructurado este departamento, siempre va a haber un director internacional, que es el que supervisa a todas las partes, a todos los scouts que están divididos en diferentes partes del mundo. Vamos a tener un director de Latinoamérica, vamos a tener un director que se ocupa de Asia y Europa, y como la cantidad mayor de peloteros están distribuidos entre Venezuela y República Dominicana, casi siempre se da que hay un supervisor para República Dominicana y un supervisor para Venezuela, debido a la cantidad de peloteros y los reportes que hay que hacer. Y luego están los escados de área. Proceso de firma siempre va a ser, como ustedes saben, vía agencia libre en julio 2. Esa es la fecha para poder comenzar a firmar los peloteros. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver con el escauteo profesional. Aquí el enfoque con el escauteo profesional, que es a lo que yo me dedico, cambia totalmente, porque básicamente es la evaluación de todos aquellos peloteros que ya estén jugando a nivel profesional, ya bien sea en sistema de MLB, grandes ligas y ligas menores, ligas de invierno, ligas independientes y ligas internacionales como la japonesa, coreana y taiwanesa. ¿Cuáles serían los objetivos principales por qué se hace este escauteo? Cuando estamos hablando del sistema MLB, sería que todos los equipos necesitan saber cómo todos los peloteros van en su nivel de desarrollo. Entonces me explico, mi organización necesita saber o tener reportes de todos los peloteros de las otras 29 organizaciones para cuando exista un cambio o cuando venga la hora de hacer adquisiciones vía agencia libre o por el DRAF de regla 5, nosotros tengamos información suficiente para saber si ese pelotero nos conviene o no. También otro objetivo adicional a este proceso es conocer bien cuáles son los peloteros que tú tienes en tu granja para que a la hora que tú vayas a hacer una recomendación, siempre tú lo que quieres es potenciar tu sistema. Tú no vas a firmar algún perfil de algún pelotero que ya tú tienes en tu sistema. Siempre la cuestión es ir mejorando y potenciar el sistema para después tener éxito a grandes ligas o utilizar esos mismos peloteros en otros cambios. Cuando hablamos de cambio, la fecha más importante para nosotros siempre va a ser el 31 de julio, que es la fecha límite para hacer cambio. Para esa fecha, todos los reportes deberían estar en el sistema y comienzan las discusiones, intercambios de ideas con la parte de analítica, el director de analítica, el director de cauteo profesional y la gerencia para hablar sobre posibles cambios que se puedan dar. Casi siempre depende de la necesidad del equipo, si es un equipo que está contendiendo, que tiene chance de ir a la postemporada, posiblemente ese equipo va a solicitar un pelotero que lo ayuda a nivel de grandes ligas directamente, pero el equipo que va a dar ese grandes ligas, ellos van a querer tomar prospectos de tu granja en ligas menores. Y entonces ahí es que viene lo interesante para ver qué peloteros están en la lista de los que son transferibles y los que no son transferibles. Es un proceso bastante interesante. La otra modalidad que está incluida dentro del cauteo profesional sería el draft de regla 5. Como todos ustedes saben, siempre los equipos de grandes ligas tienen un roster de 40. Esos son los peloteros protegidos, los cuales se los etiqueta como lo más importante de la organización. Cuando un pelotero le toca su proceso de protección o cuando está en su año de protección, ahí es donde nosotros debemos identificar cuáles son los peloteros prioridad y los que no son prioridad. ¿Por qué? Porque tal vez un pelotero que a nosotros nos guste, que no es prioridad para su equipo, nosotros lo podemos tomar en ese draft de regla 5 para así fortalecer un poco más nuestro sistema. Bueno, en líneas generales, cuando un pelotero es firmado a los 18 años o antes de los 18 años, su año de elegibilidad para la regla 5 siempre va a ser su quinto año. Si el pelotero es firmado a los 19 años o después de los 19 años, van a tener que protegerlo cuando culmine su cuarto año dentro de la pelota profesional. Entonces, cuando toquen tomar ese tipo de decisiones y evaluar, nosotros como departamento tenemos que tener reportes estadísticas de manera conjunta para evaluar el proceso de desarrollo de ese pelotero en su quinto o cuarto año para ver si es atractivo para nosotros y lo podemos tomar. Luego viene la agencia libre. En líneas generales, sería cuando el pelotero termina su contrato, ya bien sea a nivel de ligas menores o a nivel de ligas mayores, y entonces él es libre de firmar con el equipo que sea. Tal vez a nivel de ligas menores el proceso es un poco diferente porque ya cuando el pelotero se hace agente libre a nivel de ligas mayores, ya es un pelotero que ha tenido muchos reportes, ha sido evaluado, ya la oficina sabe lo que él puede hacer y lo que no puede hacer, y más bien eso se convierte en una negociación entre la gente y el equipo en lo que ese futuro contrato puede costar. Cuando estamos hablando a nivel de ligas menores, que un pelotero no llegó a grandes ligas o no ha llegado a grandes ligas, pero se convirtió en agente libre, estamos hablando de que ese pelotero le faltó algún tipo de herramienta en pulir y por eso él no fue tan importante para su equipo y no lo protegieron. Entonces ahí es donde nosotros en el Departamento de Descauteo Profesional buscamos oportunidades para desarrollo, porque el pelotero no se desarrolló. Si nosotros lo colocamos en nuestros sistemas menores, esas deficiencias que tiene las podemos arreglar para darle un paso hacia las grandes ligas. Entonces hay más o menos, es la diferencia que hay entre la gente libre de grandes ligas y el de ligas menores. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de descauteo profesional, no vamos a hablar nada más de evaluar las ligas del sistema MLB. Vamos a evaluar todo el resto de las ligas. Entonces, como dije anteriormente, ahí se incluyen las ligas independientes, se incluyen las ligas de invierno, se incluyen las ligas del continente asiático y básicamente el que está encargado de estas ligas que no están a nivel MLB tiene que tener una lista de preferencia y una lista de seguimiento para cuando el equipo se abre un cupo o el equipo necesita de alguien, él ya sepa cuáles son los peloteros que pueden potenciar nuestro equipo. Estos peloteros van a ser adquiridos, hay que comprarle el contrato a esa liga y tal vez su denominación sería agencia libre también. Bien, más adelante de la presentación voy a dar unos ejemplos de peloteros que llegaron a ser exitosos y que fueron contratados desde ligas independientes. Ahora, ¿cómo nosotros, mi departamento, evalúa? ¿Cuál es el modo de evaluación? ¿Cómo nosotros abarcamos el terreno? Bueno, básicamente nuestro jefe, el director de descauteo profesional, nos da varias asignaciones. Las asignaciones no las dan de acuerdo, puede ser de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, donde estemos viviendo y las ligas que nos queden cerca, también nos pueden asignar una liga de acuerdo a la experiencia que nosotros tengamos y la experticia, conociendo esa liga en particular y las relaciones. Las relaciones son súper importantes porque siempre es muy fácil ir a descautear, ver un juego y hacer un reporte, pero tú necesitas información de lo que se llama el make-up, que básicamente es el comportamiento del pelotero dentro y tanto dentro y como fuera del terreno y eso tú lo vas a conseguir de acuerdo con las relaciones que tú tengas. ¿Cuáles son esas relaciones? Relaciones con los escados de los otros equipos, relaciones con el personal staff y coaches de los otros equipos, relaciones directas con el pelotero, relaciones directas con pelotero que están relacionadas directamente con el pelotero que a ti te gusta. Es decir, conocer lo que está pasando adentro y afuera. Si no tienes relaciones, es muy difícil conseguir ese tipo de información y al final el objetivo es que cubrir todas las ligas. Donde se esté jugando béisbol profesional, nosotros tenemos que estar cubriendo, evaluando esos peloteros y tener nuestra lista de preferencia y de seguimiento para cuando se presente un cambio. Por darle un ejemplo, cada vez que yo estoy escauteando estas listas, yo las tengo que mantener al día porque yo no sé si el día de mañana mi jefe me dice hay un cambio con X organización, veo que a ti te gusta Pedro, Juan y Luis, ¿por qué te gustan? Etcétera, etcétera. Siempre tiene que estar listo para cuando se presente una transacción y tienen que estar listo y preparado. ¿Cómo se estructura este departamento? Básicamente es un poco distinto que el de amateur porque aquí tiene que haber una comunicación directa y bastante diaria con el director, que sería mi jefe directo, con el director de analítica, con el director de ligas menores, el gerente general del equipo y con nosotros, porque a nivel profesional se manejan informaciones de los distintos departamentos y al final cuando uno crea el valor del pelotero, se determina el valor del pelotero, es basado en las opiniones de todos nosotros, es decir, los reportes que nosotros realizamos son una parte del proceso de evaluación, el departamento de analítica tiene su peso, la opinión del gerente general y el director de PROSCABRIN tiene su peso, etcétera, etcétera. Entonces, son evaluaciones y opiniones que se hacen en conjunto, de acuerdo a la experiencia y las opiniones de los distintos personas que participan en el proceso. De este punto que voy a hablar, básicamente es basado en mi experiencia y de la manera que mi organización entiende que deberían ser los perfiles de alguien que haga PROSCABRIN o descauteo profesional. Siempre vamos a buscar que haya diversidad en el pensamiento, diversidad en la capacidad de analizar experiencias distintas, experticias, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que los márgenes de errores siempre se van a aumentar cuando todos pensamos de manera igual. Por ejemplo, si a mí me llama el gerente general y me dice, Rafael, a mí me gusta el pelotero X, pero yo veo que en tu reporte a ti no te gusta. Yo no puedo tener temor, yo tengo que tener cierto tipo de convicción y explicarle a él por qué no estamos en la misma página. Para después nosotros llegar a un acuerdo en común o yo hacerle más fácil la decisión a él. Pero si yo siempre hago lo que él dice y después al final los resultados no son positivos, no vamos a llegar a ningún lado. Yo pienso que en cualquier organización de béisbol o en general, siempre la diversidad de pensamiento y respetar las opiniones del otro siempre ayuda a tomar una decisión más correcta y más objetiva. Entendiendo siempre que el jefe o el que está a la cabeza del departamento va a tomar la decisión final, pero cuando esa decisión esté tomada, nosotros los que participamos en ese proceso, siempre deberíamos apoyar y trabajar en equipo. Aquí en la parte de los ejemplos estoy colocando más o menos el perfil de las personas que están en mi departamento. Qué es lo que ellos han hecho para ser calificados para trabajar con nosotros. En nuestro departamento tenemos personas que han sido, que han ocupado cargos gerenciales, que han sido jefes de ligas menores. Tenemos personas que tienen una vasta experiencia en lo que es el escauteo amateur a nivel de Estados Unidos, que han sido directores de escados, que han sido cross-checas. Tenemos jugadores, exjugadores, que han jugado a nivel de grandes ligas y a nivel de ligas menores. Tenemos personas que son más expertas en la parte analítica. Tenemos otras personas que han escauteado mucho a nivel de Latinoamérica, Asia y Europa. Recientemente hemos incluido a un evaluador que trabajaba para la revista Béisbol América. Como ustedes saben, esta es una revista de las más importantes a nivel del béisbol, que cuando viene la fecha julio 2 o el draft americano, ellos siempre tienen artículos interesantes y hacen un ranqueo de todos los peloteros. El objetivo de que esta persona esté con nosotros es por el nivel de conocimiento que tiene del juego en general y las conexiones que tiene. Cualquier pedacito de información que uno pueda conseguir es bueno siempre para el proceso de evaluación. Cuando coloco aquí MLB Scouting, tenemos también una persona que trabaja mucho tiempo en la liga, especialmente en la parte del scauteo, en la parte de la escuela de scout. Y ese es otro punto de vista que nos ayuda a nosotros en la parte de la diversidad, porque él te da el punto de vista de cómo evalúa la liga y no cómo evalúan los equipos. Y también tenemos un experto en ligas independientes, que tiene muchos contactos y él se enfoca directamente en eso. Entonces aquí con este ejemplo le estoy demostrando de que todos nosotros no pensamos de manera igual, sino que tenemos experiencia o hemos tenido cargos distintos y eso es lo que estamos buscando. Diferentes tipos de opiniones para evaluar los peloteros con diferentes ángulos y tal vez al final tomar la mejor decisión posible. Ahora quiero hablarle un poquito sobre mi persona, cuáles son las experiencias que yo he tenido. A nivel de oficina trabajé en el, a nivel, básicamente mi trabajo en la oficina era a nivel administrativo de todo el departamento de scout. ¿Cuáles eran mis funciones? La preparación del draft americano, trabajar con todos los que son gastos, presupuestos, etcétera, del departamento profesional, tanto como el amateur y el internacional. Entonces ahí yo tuve la oportunidad de ver cómo se mueven todas las piezas a nivel de Estados Unidos, cómo se mueve todo a nivel internacional y también ellos me incluyeron a evaluar prospectos que el equipo quería tomar y así también comenzó mi proceso de mejora como scout. Luego de la oficina pasé a Ligas Menores, donde estuve envuelto también parte administrativa, parte del desarrollo del pelotero latino, involucrado con los programas de educación, mejoramiento profesional, adaptación a los Estados Unidos. Y mientras yo estaba en las Ligas Menores, a nivel de evaluador siempre evaluaba los niveles bajos. Hacía reporte de scout de los peloteros que estaban a nivel de dominicana y a nivel de la Liga Rookie y le comunicaba al farm director, al director de Ligas Menores, cuáles eran, en mi opinión, los peloteros que debían subir o repetir Ligas. Entonces fui evaluador interno a nivel de Ligas Menores. Cuando hablo de Ligas Colegiales de Verano y Ligas Independientes, eso lo hice por mi paso en la oficina en Minnesota. Las Ligas Colegiales, como le expliqué anteriormente, son peloteros que son elegibles para el draft al año siguiente y juegan esas ligas para demostrar su talento. Las Ligas Independientes, como ustedes todos sabrán, son peloteros que no pudieron estar en el sistema de MLB desde el principio o que fueron dejados en libertad y van para estas Ligas para seguir su carrera. Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Yo pienso que aquí sería mi fuerte lo que yo le aporto al departamento de Pro Scouting, ya que yo estaba involucrado con la Liga desde el año 2011. He trabajado con equipos en Venezuela. También he ido a evaluar de forma independiente para mi organización. Tengo muy buenas relaciones con la mayoría de los equipos a nivel de coaches, gerentes y peloteros. Entonces, básicamente, cuando mi departamento esté evaluando un pelotero venezolano, siempre me preguntan. A veces he participado en forma directa o indirecta en contratación de peloteros venezolanos, ya bien sea que ellos lo hayan, o otro SCAO lo haya recomendado, pero me preguntan a mí para saber cuál es mi opinión o que yo lo haya recomendado directamente. A nivel de prospectos, también me han involucrado en eso y he evaluado prospectos a nivel de Estados Unidos y a nivel de Venezuela también. Siguiente. Esta información aquí me parece que es bastante interesante. Yo sé que tal vez es un resumen porque el escauteo amateur y el escauteo profesional abarcan muchas otras cosas, pero yo pienso que esto es un buen resumen de cómo evalúan los escauteos amateurs, evalúan a los peloteros, cuál es lo más importante para ellos y qué es lo más importante para nosotros. Y en la otra columna está cómo las organizaciones evalúan nuestro trabajo, cómo nosotros somos evaluados. Entonces, cuando hablamos del escauteo amateur, el escauteo siempre le va a poner énfasis a lo que es el físico del pelotero, el atletismo, las herramientas, el nivel de competencia o cómo se comporta adentro y fuera del terreno y va a ser una proyección. Esos más o menos son los elementos fundamentales que un escauteo a nivel amateur evalúa para luego recomendar. A nivel profesional, yo siempre he tenido este concepto y esa es la manera que yo pienso, que yo siempre me he preguntado cuál es la definición de un agente libre, alguien que no es protegido por su organización o alguien que no es valorado suficiente por su organización y que tiene un contrato vigente. Como le estaba mencionando anteriormente, los peloteros que caben dentro de este grupo no son peloteros que no tengan chance de llegar. Tienen herramientas, pero tal vez se han quedado un poco rezagados en el proceso y no se han podido desarrollar plenamente y por eso el estatus dentro de su organización no es el más favorable y no los protegen a nivel de grandes ligas o se convierten en agentes libres por no tener esa relevancia o importancia dentro de la industria. Y ahí yo pienso que partiendo de allí es que el trabajo de nosotros se hace más importante porque muchos años atrás el trabajo del escauteo a nivel profesional era muy similar al amateo que básicamente era identificar las herramientas, hacer una descripción y proyectar. Ahora no, ahora lo vemos de manera diferente. Ahora nosotros buscamos oportunidades para desarrollar al pelotero. ¿Cuál es ese ingrediente que él no ha podido desarrollar en el cual mi sistema de ligas menores pueda ayudar a ese pelotero para potenciar sus habilidades? Entonces, para llegar allí, cada vez que yo voy a hacer un trabajo de escauteo, tengo que ir preparado. Tengo que tener un background de cómo el pelotero fue evaluado a nivel amateur. Nuestros escaus, qué pensaron de este muchacho. Luego también, como ya el pelotero está en un sistema y está jugando y está poniendo números, ahí viene la parte de lo que es de las estadísticas y las otras tecnologías que se están utilizando ahora. Esto me va a permitir a mí saber cuáles son las destrezas y las debilidades de este pelotero de una manera más rápida. Por poner un ejemplo para que tengan una idea, tal vez estoy evaluando un pitcher. El pitcher lanza 100 millas. Tiene un pitcheo quebrado bastante aceptable, pero cuando yo veo los números de él, veo que la efectividad está alta, veo que no poncha, veo que la recta es dura, pero le batean con facilidad. Entonces, lo que yo veo en el juego, más lo que yo combino con las estadísticas, me ayuda a determinar por qué este pelotero está fallando en esas ciertas áreas y cómo nosotros lo podemos ayudar a él a que mejoren esos aspectos que le está pasando y por qué él ha perdido valor dentro de su propia organización. Entonces, eso es lo que yo llamo una oportunidad para el desarrollo. También debemos evaluar el sistema de ligas menores de los otros equipos, cómo ellos practican, qué le exigen a los peloteros, cuál es su filosofía y el efecto de los métodos o la filosofía que ellos tengan, si al pelotero lo afecta positivo o negativamente. Esto también va a ayudar a identificar oportunidades de desarrollo. Y para finalizar, tenemos que saber en realidad cuál es el estatus del pelotero en su equipo y en la industria en general, si él es considerado prioridad o no, porque de esa es la manera que nosotros vamos a tener más oportunidad de adquirir ese pelotero. Ahora, el trabajo del scout amateur, cómo las organizaciones a él lo evaluamos. Por favor, si puedes ir a la de atrás nuevamente, Oscar. Gracias. ¿Cómo las organizaciones evalúan el scout amateur? Básicamente, con la calidad de su reporte, la capacidad de identificar talento oculto, porque siempre a nivel amateur siempre están los peloteros ranqueados, que todo el mundo los conocen, que tal vez son los que tienen las mayores herramientas, pero están aquellos que no han sido identificados por todo el mundo y eso tiene bastante valor. El departamento de scout amateur de nosotros en Minnesota siempre ha hecho tremendo trabajo en ese sentido. ¿Cuál es? Cubrir el territorio. Eso es súper importante. Si tú tienes un territorio que te lo asignan, tienes que identificar a todos los peloteros allí. Todos los peloteros tienen que tener un reporte. Es súper importante porque eso te da credibilidad de que estás haciendo tu trabajo bien. Cantidad de firmas y calidad de la firma. Eso es otra manera de cómo al scout se le puede evaluar. El éxito que él haya tenido de acuerdo al reporte que él hizo y cómo el pelotero se desarrolló, si llegó a grandes ligas, si no llegó. Y como la parte del scout amateur hasta estos momentos es un ambiente de agencia libre, la capacidad de negociar del scout siempre es importante también y del entorno con que él se mueva, las conexiones que tenga, las relaciones con los agentes. Todo eso es súper importante para que esa persona sea exitosa. Ahora, del lado de nosotros, lo que más importa es la evaluación, la calidad del reporte, el detalle del reporte, la veracidad, que yo esté preparado para cualquier momento que me llamen para pedir una opinión. En otras palabras, la información que yo suministro sería más importante de la cantidad de los peloteros que yo firme, porque a nivel profesional los peloteros no están disponibles de una vez, sino que es un proceso de evaluación más largo. También yo soy evaluado de acuerdo a la comunicación que yo tenga con todas las personas que están en mi departamento, con los escabos, con el jefe de liga menores, con mi jefe directo, con la gerencia, de acuerdo sea el caso y estar preparado para cualquier situación cuando se presente un cambio es la clave del éxito en mi departamento. Ahora sí, siguiente, por favor. aquí quiero dar algunos ejemplos de peloteros con los que yo evalúe que estuve involucrado y hablar un poquito de temas que tal vez están un poco más en, que tienen un poco más de relevancia en estos momentos, específicamente lo que es la parte de las estadísticas y las nuevas tecnologías. Muchas personas se preguntan si ellas son útiles o no. En mi opinión, sí son útiles todos los procesos, ya ven, sean de la parte de desarrollo o la parte de escauteo, te ayudan a crear las listas de seguimiento de una manera más rápida y a identificar lo que son las fortalezas y las debilidades de cada pelotero. Entonces, sí son útiles y tal vez yo le estoy dando aquí el nombre de dos peloteros que desde mi punto de vista se favorecieron de lo que es la parte analítica. Vamos a hablar un poco de Luis Arraez, que Luis Arraez posiblemente se está perfilando como nuestra segunda base de todos los días. Todos aquellos que vieron a Luis Arraez como pelotero amateur sabían que Luis Arraez la única herramienta que él tenía sólida era su capacidad de batear. Tal vez su brazo no era tan bueno, físicamente no estaba tan desarrollado, posiblemente era catalogado como alguien débil, no corría bien, jugaba varias posiciones, pero no la jugaba bien. pero siempre de la parte estadística cuando él comenzó a jugar nos dimos cuenta que era un pelotero que se ponchaba de 10% a menos. O sea, estamos hablando que de cada 100 turnos te ponchan 10 veces. Eso es algo súper, súper bueno, ya bien sea a nivel de ligas menores o a nivel de grandes ligas. Entonces, ¿cómo él hizo él para llegar a grandes ligas? Su herramienta principal que es considerada la herramienta sobre averaje, la maximizó, no la dejó de lado y en las otras áreas que él no tenía tanta relevancia o que le faltaban, entonces fue mejorando poco a poco. Muchas, muchas personas, evaluadores, pensaban que Luis Arraez nunca iba a poder jugar en el short stop y cuando cuando él llegó a grandes ligas me contenté mucho porque él debutó jugando short stop en grandes ligas y bueno, ya de su bate yo no voy a hablar porque habla por sí solo pero mi teoría siempre es que cuando un pelotero tiene una herramienta por lo menos que sea considerada por encima de averaje ese pelotero va a tener chance va a tener más chance del que haga todo bien un poquito todo bien pero no va a tener esa herramienta que lo lleve a las grandes ligas. Caso de William Astudillo favorecido favorecido también por su habilidad de hacer contacto a nivel estadístico mi primera experiencia cuando yo vi a Astudillo fue en el 2011 jugando en la liga paralela con los Tigres de Aragua por supuesto me llamó me llamó la atención su bate me llamó la atención el liderazgo que respondía en el juego cuando el juego estaba en la línea en los turnos difíciles pero siempre la cuestión era que defensivamente no tenía posición físicamente tal vez no era un pelotero que estaba favorecido pero yo me di cuenta de que de que este pelotero tenía algo interesante que a mí me llamaba la atención y lo coloqué en mi lista de seguimiento él fue firmado originalmente por los Phillies de Filadelfia cuando llegó a la liga clase A fuerte fue campeón bate de esa liga tuvo mejores números que el prospecto Carlos Tocic que era tal vez el prospecto venezolano que estaba mejor conceptado en ese momento en ese equipo y este pasó por agencia libre llegó a Arizona llegó a los bravos de Atlanta y luego llegó a nosotros y ahora está en grandes ligas y ha tenido más oportunidades que jugar que el propio Carlos Tocic que en ese momento estaba mejor conceptado que él porque tenía más habilidades físicas y herramienta por herramienta se veía superior entonces estos son casos en donde las estadísticas modernas o las nuevas tecnologías ayudan a que peloteros se puedan mover independientemente que no tengan todas esas habilidades físicas o las cinco herramientas o que tal vez no cabían favorablemente en las antiguas formas de cautear he hablado mucho de lo que son las oportunidades de desarrollo y la creatividad vamos a hablar un poco de Tomás Tellis este fue un pelotero que mi persona y Ramón Borrego trabajamos en conjunto para firmarlo Ramón Borrego coge tercera de los Caribe de Oriente lo que me llamaba a mí la atención siempre de Tomás Tellis fue su bate tal vez a nivel defensivo le faltaba un poco en lo que llaman ahora el framing que es la habilidad de robar strikes que es algo que se ha puesto muy de moda o que es necesario ahorita en esta es el perfil de los catchers en este momento y básicamente yo determiné y Ramón también que él tenía las habilidades físicas para adaptarse a esta nueva forma de cómo se juega la posición de catcher en un viaje que tuve a Puerto La Cruz hablé con Borrego nos reunimos con Tellis yo le expliqué a él cuál era nuestro programa de desarrollo para los catchers en ligas menores y quería asegurarme si él tenía la voluntad y si él se podía adaptar a eso al darnos el visto bueno llamamos a la oficina le dimos la noticia y bueno firmó con nosotros el año pasado fue su primer año con nosotros a nivel de triple A con el BAT le fue muy bien todas sus estadísticas a nivel defensivo mejoraron y tal vez no tuvo no tuvo chance de meterse a grandes ligas con nosotros porque la oportunidad no se dio pero su rendimiento y su conducta y ética de trabajo fue tan buena que decidimos firmarlo nuevamente y la experiencia que él tuvo con nosotros también fue positiva que él nos dio a nosotros si Minnesota me ofrece firmo de nuevo con ustedes que eso al final es lo que a uno le orgullece de que hubo beneficio en las dos partes el equipo se benefició por su rendimiento y el peletero se sintió tomado en cuenta y que creció aquí le puse este título trotamundo del béisbol este va a ser un ejemplo de una firma que yo hice que no tuvo nada que ver con las estadísticas estamos hablando de Anthony Vizcaya que debutó con nosotros el año pasado a nivel de clase A y AA estando fuera del béisbol organizado por cuatro años y a nivel de AA creo que dejó una efectividad por debajo de 0.80 les fue súper súper bien más o menos la historia de Anthony es la siguiente dejado en libertad por los indios de Cleveland fue un catch era comenzó como catcher lo convirtieron a pitcher tal vez su organización no le tuvo mucha paciencia porque tenía la capacidad de pichar pero no no lo esperaron para enseñarle un poco más y que él agarrara el ritmo fue dejado en libertad en el 2015 yo lo veo en la liga paralela jugando para los cardenales de Lara me gustó el brazo me gustó la recta el picheo quebrado era inconsistente y tenía inconsistencia lanzando strike lanzando strike en ese momento él no yo no lo consideraba que iba que era mejor que lo que nosotros teníamos en nuestro sistema pero me llamó la atención y lo coloqué en mi lista de seguimiento este fue un pelotero que nunca desmayó fue a la liga española de béisbol triunfó en la liga española de béisbol como abridor esos innings que él tuvo allí en esa liga lo ayudaron con la consistencia de la curva y con su capacidad de tirar strike luego pasa a la liga colombiana de verano luego de la liga colombiana de verano pasa a la liga de invierno de Colombia y en Colombia yo le hice un seguimiento este de cerca porque él estaba compartiendo equipo con Reinaldo Rodríguez tal vez ustedes lo conocen primera base de las águilas del Zulia y con el Magallanes en Venezuela que pertenecía a mi organización y yo siempre tenía una buena relación con él y siempre me está recomendando pelotero y dándome información ahí me di cuenta de que Vizcaya ya estaba preparado para regresar al béisbol organizado y mi primer movimiento fue contactar equipos de béisbol venezolano para que le dieran un chance de medirse en la liga venezolana que es más competitiva que la colombiana desde mi punto de vista ¿por qué yo hice eso? porque la liga venezolana tiene mucha credibilidad de que la competencia que existe allí ayuda a que el pelotero progrese entonces si Vizcaya demostraba que podía con la liga venezolana básicamente era un indicativo de que él iba a rendir a nivel a nivel de Estados Unidos nuevamente lamentablemente ese año que traté nadie le quiso dar un contrato no llegaron a un acuerdo económico no lo pude firmar ese año se va a la liga independiente de Japón tuvo tremendo año allí ese año que él jugó en Japón yo pertenecía a la gerencia deportiva del Magallanes se lo recomendé al equipo se fue a jugar primero a Colombia luego llegó para la parte final de la temporada ayudó al equipo a meterse en el playoff y ayudó en el playoff ya con esa experiencia que él tuvo en Venezuela se lo recomendé a Minnesota y lo firmaron entonces es más o menos la historia de él de que siempre hay chance no importa en el estatus que tú estés si tu carrera te dejaron en libertad en Estados Unidos no es un motivo para que decaiga sino que puedes seguir jugando y siempre va a haber alguien pendiente si tienes talento alguien te va a dar la oportunidad este año Vizcaya no firmó con nosotros se decidió firmar con los doyeres de Los Ángeles y tuvo participación en el campamento de grandes ligas de ellos entonces para mí es una historia bastante buena le deseo que llegue a grandes ligas pronto porque regresar después de cuatro años e irte a ligas de diferentes niveles en todo el mundo es algo que habla de su persistencia y ganas de seguir en el béisbol otro caso interesante también evaluado en la liga paralela estamos hablando de Liar Bisbreto que era nuestro relevista zurdo en la Premier 12 ha sido campeón dos veces con Caribe Dan Swategui también lo evaluó allí en el 2015 en la paralela de Lara me gustó mucho lo que vi de él cuando veo yo digo pero porque este pelotero tiene cuatro años en Dominicana y nunca ha ido a Estados Unidos hablé con él le pregunté cuáles eran los motivos me dijo que tal vez él no estaba el encargado de subir a los peloteros no gustaba mucho de él etcétera etcétera con su organización original que era Seattle entonces yo llegué a un acuerdo con él y le dije bueno mira Liar Bisbreto si a ti te dejan libre llámame de inmediato que yo voy a hacerte una recomendación me llamó y me dijo que Seattle lo iba a llevar a Estados Unidos a Spring Training me contenté por él le dije si a la tercera semana te dejan libre llámame lo dejaron libre me llamó hablé con el jefe de ligas menores de nosotros y lo llevamos al campo de entrenamiento de nosotros hizo un showcase lanzó un bullpen con nosotros causó muy buena impresión la firma se iba a dar nuestro el jefe de los trainers de nosotros se comunica con la organización de Seattle para que le den todos los reportes médicos de este muchacho y nos dicen que ellos ven algo en su brazo que no le gustó y que posiblemente iba a tener tendencias a lesionarse y allí la firma la firma no se dio tuve que yo darle la noticia que no se podía dar él me agradeció todo pero si yo adelante pasó por una liga independiente luego que se acaba la liga independiente Lara lo deja libre yo lo recomiendo con Caribes Caribes lo firma Caribes queda ese año campeón él fue parte fundamental de ese campeonato y por su actuación en Venezuela consigue un contrato con Detroit y picha a nivel AA de una vez sin haber pichado nunca en Estados Unidos ni en nivel organizado este tipo de historias son las que a mí me gustan contar porque son las historias que ustedes les pueden enseñar o decir a los muchachos de ligas menores que siempre a nivel de ligas de pequeñas ligas que siempre va a haber una segunda oportunidad si tú pones empeño y nunca y nunca decaes luego de su acta si él termina con Detroit nosotros decidimos darle una oportunidad de llevarlo a la Premier 12 sin motivo de equivocarme posiblemente una de las revistas más efectivas en el torneo se colocó contra Japón y contra Taiwán en situaciones de apremio e hizo su trabajo ahí él le llamó la atención bastante a nuestro pitching coach Darwin Marrero él terminó recomendándolo a los cardenales de San Luis y consiguió contrato él ahorita está en contrato con los cardenales de San Luis a nivel de regla 5 específicamente en lo que es la parte de ligas menores estos peloteros nunca llegaron a firmar con Minnesota pero como les expliqué anteriormente que yo siempre nosotros los escauteos lo que escauteamos profesionalmente no somos evaluados por la firma sino por la recomendación la calidad del reporte y este pelotero que a mí me gustaba a donde llegó entonces vamos a hablar de Enderson Franco pitcher relevista del Magallanes pasó por muchas organizaciones siendo abridor mi reporte a Minnesota fue que este muchacho tenía chance de llegar a Grandes Ligas pero como relevista lo recomendé a nivel de regla 5 pero en ese año en particular la organización de Atlanta escogía primero que nosotros entonces ellos lo tomaron y Minnesota no lo pudo tomar pero me llamaron para felicitarme porque yo ya soy el único scout que lo puso como prospecto gracias a Dios el año pasado con la organización de los San Francisco Giants debutó en Grandes Ligas como relevista en la posición que yo dije que le favorecía más a él Jefferson Medina es otro caso que escauté allá en Bejuma en la paralela del Lara él no en el Lara no le daban mucho chance pasó a las águilas del Zulia ahí tuvo un año muy bueno fue protagonista en lo que es el bullpen y ya antes de yo llegar a Venezuela este año ya yo lo tenía en mi lista y quería firmarlo pero se me adelantaron los Orioles de Baltimore firma con Baltimore pero lo protegen en un roster bajo en el roster de AA lo cual lo hace elegible para el draft de regla 5 entonces bueno aquí es mi la oportunidad para tomar este pelotero pero se me adelantó Texas y Texas lo tomó tuvo un año más o menos de subida de altos y bajos y creo que ahorita está de agente libre ojalá que juegue en Venezuela para evaluarlo nuevamente el Evis González otro caso positivo que aunque nosotros no lo tomamos fui el único que lo recomendé que lo puse prospecto pero lo tomaron los Doyers de Los Ángeles él en estos momentos está retirado no se pudo desarrollar plenamente lo que es a nivel de agentes libres el escado independiente de nosotros y mi persona estuvimos involucrados en la firma de Omar Bencomo todos ustedes lo conocen por la Liga de Venezuela este no no nos podemos quejar de Omar todo lo que hizo con nosotros a nivel de 3 años en Ligas Menores fue excelente también este firme a David Martínez pitcher que pichó con Magallani está con el Lara en estos momentos y aquí la historia que quiero contarles es bastante interesante porque el año que Bencomo está con nosotros en Spring Training y David Martínez al finalizar Spring Training los cupos estaban limitados y había cupos para uno solo de ellos entonces me llamaron a la oficina y me preguntaron a quien quiere dejar a Bencomo o a Martínez en ese momento Martínez ya había tenido experiencia en grandes ligas con los Astros de Houston y yo me incliné un poco por Martínez dije que mandaran a Martínez a triple A pero que Omar Bencomo no lo votaran que tal vez lo dejaran en el Spring Training extendido y cuando se cuando se abriera un cupo que le dieran la oportunidad gracias a Dios me hicieron caso David Martínez no no le fue tan bien como yo pensaba que le iba a ir no pudo terminar la temporada con nosotros le dieron su carta de libertad y Bencomo ocupó su puesto y superó todos los números que tenía él o sea que en este en este en este caso ahí te demuestra que nosotros nos equivocamos también y tal vez el pelotero que tiene más categoría por no haber pichado en grandes ligas tal vez en ese momento es mejor que el otro Jesús Sánchez también quiero hablar un poco sobre este pelotero relevista de Lara en estos momentos pasó por Magallanes en estos momentos no estaba en pelota organizada pero él me abrió las puertas a mí para comenzar mi carrera como Pro Scout porque en el momento que él pertenecía al roster de 40 de los cerveceros de Milwaukee Milwaukee lo saca del roster en ese momento yo trabajaba en Minnesota y el gerente general del equipo me llama para para preguntarme por Sánchez yo le di una buena recomendación aproveché ese momento y le hablé de la liga paralela de que me gustaría ir para allá etcétera básicamente Jesús Sánchez me ayudó a romper el hielo con las personas que tomaban las decisiones de mi organización y que ellos me vieran como una persona capacitada para ir a escautear a Venezuela la firma en ese momento no se dio pero al año siguiente cuando se convirtió en agente libre queríamos firmarlo bien interés me dijeron que como yo lo conocía que lo llamara hablé con él pero al final tal vez por la cuestión económica se decidió a ir con los Marlins de la Florida y no con nosotros yo tal vez estaba un poquito decepcionado porque yo pensaba que en ese momento iba a tener chance de establecerse con nosotros y a veces en triple A una oportunidad en grandes ligas porque en esa época nuestro equipo no competía y había mucho chance para todo el mundo lamentablemente después que Jesús fue dejado en libertad por los Marlins no pudo regresar a organizado siguiente por favor bueno mi mensaje final para ustedes es que yo quisiera agregar un poquito más a lo que dijo Eduardo Bricella en su presentación que habló del proceso de desarrollo de los peloteros dentro de una organización y este dejarles saber a ustedes que cuando un pelotero firma para una organización él no está jugando para esa organización nada más él está jugando para toda la industria porque siempre vemos personas como nosotros que estamos evaluando entonces cada vez que yo voy a evaluar yo no llego al juego directamente yo siempre llego temprano veo como el pelotero actúa en las prácticas como se relaciona con los demás este lo que hace en el juego por supuesto es importante pero siempre el pelotero que a mí me llama más la atención es el que tenga una buena ética de trabajo una persona que tenga convicción en su talento una persona que sea perseverante que tenga paciencia y que tenga mente positiva yo hice un estudio y bueno yo siempre le comento eso a las personas que están a los peloteros que van subiendo tal vez que piensan que no tienen un estatus mejor que el prospecto que le dieron muchos millones de dólares que yo siempre les he dicho que el bono no hace al pelotero las oportunidades te las consigues tú mismo cuando ya todo el mundo está firmado y pertenece a la industria la competencia comienza y en muchas oportunidades se ha visto pues que el pelotero que tal vez que no tenía ese estatus de prospecto al principio se convierte en prospecto basado en los intangibles y en las características que dije anteriormente la ética de trabajo humildad convicción etcétera yo hace como dos años hice un pequeño estudio de peloteros venezolanos que estaban en el campo de entrenamiento y ahí yo me pude dar cuenta de que la mayoría de los peloteros venezolanos que tenían éxito en grandes ligas o muchos turnos o que estaban más o menos establecidos tenían el patrón siguiente seguían el patrón siguiente bonos moderados y mucha experiencia a nivel de liga de invierno que ese es otro indicativo de que de que el bono no hace al pelotero sino que el pelotero se hace pelotero se hace prospecto por el trabajo que él ponga entonces el mensaje para para los niños que están comenzando en esto es que nunca se rindan que sigan trabajando que siempre hay alguien que lo está observando no importa el estatus que tú tengas en tu organización siempre cuando tú tengas el deseo de mejorar y de trabajar fuerte vas a crear una buena reputación y te vas a ir moviendo en el sistema por supuesto de acuerdo a tus capacidades entonces este ha sido mi mensaje final me disculpan si me extendí un poco pero pensaba pienso que las cosas que expliqué anteriormente eran necesarias de explicarles para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo se mueve esto a nivel de escauteo profesional y bueno preguntas opiniones bienvenidas estoy a la orden quiero hacer una pregunta tu disertación Rafael realmente tocaste unos puntos súper súper interesantes de de esa parte que quizás es desconocida para muchos al ser un deporte o del sector profesional así que agradecemos tu tiempo y lo detallado de tu de tu queremos recordar a los participantes que vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas para solicitar la palabra pueden hacerlo a través del chat o la opción de levantar la mano que nos facilita la aplicación Zoom recuerden que los micrófonos deben continuar apagados es decir en mute y al final de la charla la sala quedará abierta para intercambio información saludos personales que quieran hacerlos presentes con el derecho de palabra el amigo José Luis Montero presidente de la asociación venezolana de agentes de béisbol bueno sí buenas tardes a todos felicitar nuevamente a la federación venezolana de béisbol a la Celi Oscar y a toda la directiva por esta maravillosa iniciativa que nos nutre a todos de lo que es el béisbol en general y sin duda alguna están sembrando béisbol desde todas las áreas y Rafael de saludarte y esta exposición que acabas de dar me llenó muchísimo siempre he estado buscando la información de lo que es el draft doméstico de los Estados Unidos y bueno y cómo lo realizan y todo lo demás y el hecho de poder hablar de lo que es la firma de jugadores Amateur o la firma de los jugadores en Latinoamérica también me trae mucho lo que tengo muchos años haciendo y la convicción de lo que hago en el 2006 tuve la oportunidad de trabajar con los rancheros de Texas como es cada oportunidad que me brindaron después de salir de la organización pero bueno lamentablemente o lamentablemente no gracias a Dios tuve la oportunidad de dedicarme a lo que es la academia y poder desarrollar jóvenes y llevarlo en este caso a las organizaciones como tal pues mira yo creo que yo escribí escribí como cinco páginas con toda la información que te diste y con preguntas que me vinieron a la mente y yo creo que para empezar entendemos el valor de lo que son los departamentos de escauteo y el departamento de desarrollo es la clave de toda organización sin duda alguna ese departamento de escauteo lleva el material necesario a las organizaciones que van a ser desarrolladas por este departamento de desarrollo y al mismo tiempo conseguir esos peloteros grandes ligas pues algún día de sus carreras que tanto he escuchado en muchas organizaciones que existen diferencias incluso entre los jefes de departamento departamento de escauteo y el departamento de desarrollo incluso de organizaciones que se están manejando con el mismo jefe en ambos departamentos para evitar ese choque de lo que tú hablabas ahorita que al final y es una de las preguntas que tenía por acá de esos jugadores que quizás un departamento de escauteo evalúa no solamente en Latinoamérica también en el draft doméstico que desembolsa en una buena cantidad de dinero por hablar en un draft un primer pick 4 o 5 millones de dólares en Latinoamérica un jugador que puede costar 2 millones y medio 3 millones de dólares y que quizás en el camino se queda porque bueno en Latinoamérica entendemos que es un producto de 16 años tan joven donde quizás ese niño tiene unas herramientas para jugar a béisbol pero ese make-up esa convicción ese deseo quizás la necesidad que tenía de dinero viéndola suplida ya con un bono significativo ya merma un poco lo que es las ganas y el deseo de superarse día a día y de conseguir el hecho de ser grande en algún día de su vida por allá por aquí por ejemplo a un José Sala firmado en el año 98 97 creo con los bravos de Atlanta por más de un millón y medio de dólares a un Wilfredo Solano con los atléticos de Oakland por más de un millón de dólares que nunca llegaron a grandes ligas y un ejemplo como el de Ronald Acuña que están solo con 100 mil dólares en el 2014 hoy es el mejor pelotero o está entre los mejores jugadores que hay en grandes ligas claro podemos hablar de Miguel Cabrera un millón y algo de Francisco Rodríguez de Félix Hernández que también recibieron unos bonos significativos que también o sea podemos decir que existen quienes han tenido el éxito y quienes no lo han tenido con una buena bonificación pues eso es un tema importante también acotar y a mi manera de ver las cosas creo que tú lo dijiste ahorita claro quizás en el pro scouting o en el scout del draft como tal es importante la información que tú introduces a tu organización como esa información sea valorada o no queda respaldado lo que tú en algún momento recomendaste para que pudieran conseguir el jugador a firmar o el jugador en algún cambio respectivo en Latinoamérica no en Latinoamérica el scout tiene que moverse como peso pluma en diferentes áreas con los agentes llegando a campeonatos una cantidad de cosas y sacrificar mucho y es ahí donde quiero un punto también importante quizás yo veo que los escados en Latinoamérica son subvalorados porque el trabajo de escados es algo muy sacrificado son horas de sueño son horas de carretera hoteles comida mala dejar a su familia para buscar un pelotero que quizás el día de mañana la organización ni siquiera va a firmar y que el día de mañana tú ves como ese pelotero con el que tú empujaste y quisiste conseguir ya grandes ligas y en el libro de Vivo la América ese famoso libro ese almanaque donde salen todos los jugadores por quien fueron firmados de diferentes organizaciones ya tu nombre no va a estar que es algo que quizás tú tienes un salario tienes un seguro una cantidad de cosas pero el fin de lo que tú estás buscando es poder conseguir ese jugador que tú consideras algún día va a ser pieza importante en ese equipo de grandes ligas que tú representas sumado a eso hablabas de diversidad de pensamiento es importante para organizaciones donde tu criterio va a estar por encima quizás del criterio de ese jefe directo que tú tienes o ese gerente general que quizás tuvo la oportunidad de ver a ese jugador pero que tú viste o has visto desde que tenía 13 años por ejemplo en Latinoamérica y que a los 15 años tú has visto un desarrollo importante que bien te convence a ti de que puedes firmarlo pero ¿qué pasa cuando ese jugador en Venezuela específicamente va a un evento en EBS o un evento en Medellín y todos esos reportes que tú de alguna manera has introducido al sistema van a verse afirmado o de alguna manera respaldado por esa imagen que tu jefe sentado en esa tribuna va a ver de ese jugador ¿qué pasa cuando a ese jugador le va mal? ¿qué pasa quizás en esos cuatro días el muchacho se fue de 12-0 de 12-1 con 7 ponches pero tú lo habías visto y en tu historial tú tienes una cantidad de 60 turnos donde has visto jorron y has visto doble una cantidad de cosas en Venezuela lamentablemente esa diversidad de opiniones afecta a algunos escados porque ellos hablan contigo mira me encanta tu jugador queremos hacer esto quiero que lo vea mi jefe quiero otro y el día que lo vea el jefe lamentablemente no le fue bien y la posición de este escado es como que no, no le gustó no sé qué entonces pierden por completo ese atractivo que tenían y dañan una negociación que va a ganar otro equipo y que el día de mañana ese pelotero le van a dar una buena cantidad de dinero y puede ser grandes ligas en algún momento me pasó con Carlos Carrasco en el año 2003 yo lo firmo con los filas de Filadelfia y muchos equipos que lo habían visto antes habían puesto cualquier cantidad de incógnita no quiere decir que se equivocaron quizás en el concepto de ellos no era lo que buscaban pero lamentablemente no tuvieron la oportunidad que tuvo el Chalao Méndez Salagustineli Rafiq Saad de firmarlo para su organización eso más o menos algo que te adelanto te quiero dejar unas preguntas hablabas de la regla 5 la regla de 5 años para los que firman de 18 años hacia abajo que básicamente es lo que firmamos a nivel amateur aquí en Latinoamérica y de 19 en adelante de 4 años ¿qué va a pasar? y te dejo esto como pregunta después que termine me la contesta con este año de que no tuvieron servicio todos estos jugadores por el problema de la pandemia ¿va a ser incluido en años de servicio o por el contrario lo van a eliminar de los años de servicio a la hora de que esto afecte o beneficie la regla 5 en la que ellos pudieran ser escogidos? otra cosa la eliminación de los 42 equipos de Liga Menores que posiblemente se ve que está en el tapete y están hablando de que se va a ejecutar como esto hablaba de las ligas extranjeras de cómo tienes que moverte alrededor del mundo sabemos que hay escados en Italia evaluando el regol italiano en España que quizás pueden conseguir un talento a la hora de traer la organización con 22 o 23 años y poder tenerlo me imagino que he hablado hablé con Luis Ojo hace unos días del posible desarrollo de una liga europea que va a llevar a muchos jugadores que van a quedar sin trabajo y que este año fueron dejados en libertad por equipo sin haber jugado lógicamente con un historial quizás ya hecho pero que pueden ir a desarrollarse y dar un paso importante el día de mañana para otra organización que estos equipos estas ligas que se van a implementar sin duda te van a mover a ti a buscar todos estos jugadores y otra cosa importante se está hablando del draft en Latinoamérica el draft en Latinoamérica a ejecutar posiblemente después del próximo CBA que sería a partir del año 2022 ¿estás de acuerdo Rafael Llanes con implementar un draft en Latinoamérica y de estar de acuerdo cuál crees tú sería la posibilidad de hacerlo de una manera parcial entendiendo que República Dominicana que está dentro de este draft internacional tiene 30 organizaciones o 30 academias operativas en su país tiene visita de gerentes generales tiene visita de asistentes al gerente tiene la mayoría de los directores internacionales presentes el día a día en su país y que nosotros como venezolanos lamentablemente tenemos un programa donde desarrollamos los jugadores tenemos escado de áreas pendientes tenemos video pendientes de lo que hacen nuestros jugadores pero que al momento de tener una información o recopilar información de juegos de liga y una cantidad de cosas estamos en desventaja con ese pelotero o ese jugador que va a estar ajustado a un mismo draft con República Dominicana con una mayor información y con una mayor evaluación de quienes van a tomar la decisión en determinado momento esa pregunta te la dejo también por ahí y acotar de Anthony Vizcaya un joven de Barquisimeto de aquí donde yo vivo al que lo escribí ahí pues no llegó para mí y si Dios lo quiera así se podría hacer el próximo Junior Guerra de nosotros los venezolanos por toda la experiencia o todo el sacrificio y perseverancia que tuvo en su vida o ha tenido y que te puedo decir lo vi en más de 10 o 15 trallados de diferentes organizaciones donde los escados lo llevaban a lanzar la IDP no para evaluarlo sino para evaluar a los bateadores y lo utilizaban a él algunos le pagaban algunos no pero nada más con el hecho de que pudiera ayudarlo hoy vemos y escucho la historia de Anthony que lo conozco desde niño y me llena de mucho orgullo y ojalá Dios quiera que pueda pueda llegar y seguir subiendo en todo lo que es la organización creo que hablé de todo creo que hablé de todo si no lo hablé bueno me va a quedar para una próxima oportunidad te felicito nuevamente por tu ponencia igual a Araceli a Oscar y a todos los presentes por tomar de su tiempo para mejorar y aprender un poco un día cada día más de lo que de lo que es el béisbol muchas gracias y buenas tardes para todo bueno muchas gracias José este bueno y quiero quiero agregar un poco a lo que tú dijiste de los escados amateuros escados de área que para mí todo el respeto y reconocimiento para el trabajo que ellos hacen porque sé que son los que trabajan más duro los que tienen que estar más tiempo manejando moviéndose de aquí a allá volando visitando diferentes países y ellos siempre van a tener mi respeto y yo nunca considero que ellos se equivoquen o tal vez es una manera de criticarlos a ellos porque firmaron a alguien por un bono bastante alto y tal vez el pelotero no llegó simplemente como tú sabes que hay etapas de desarrollo y no importa si el pelotero es de bono alto o de bono bajo tal vez le costó adaptarse a los Estados Unidos posiblemente sufrió algunas lesiones posiblemente tuvo algún problema familiar que lo afectó mentalmente y o sea siempre le está el scout amateu especialmente el de Latinoamérica va a tener mi respeto porque es cuando tú firmas al pelotero a los 16 años y de allí a los 26 años por decirlo algo que tal vez muchos dicen que es cuando el pelotero llega a su tope muchas cosas pueden pasar entonces decir que un escado se equivocó o no eso para mí es algo un poco delicado porque él simplemente él está evaluando lo que él está viendo en ese momento está evaluando herramientas y después proyectas porque acuérdate que en Latinoamérica a diferencia que en Estados Unidos tal vez no hay esas ligas tan extensas organizas los peloteros no juegan tanto más que todo se maneja a nivel de showcase y cuando tú como yo scout a nivel de Estados Unidos la mayoría de las veces y veo muchos juegos el margen de error tal vez es menor porque tú estás viendo el pelotero en acción todo el tiempo muchos turnos puedes entrar a una página web ver lo que él está haciendo cómo ha mejorado semana por semana y esas facilidades no la tiene el escado amateur a nivel a nivel de Latinoamérica entonces el trabajo que ellos hacen es magnífico y este yo pienso que mi organización Minnesota el señor José Laón y todo su staff ellos ya tienen muchos años dando resultados y más o menos tienen esa filosofía pues que a ellos les gusta evaluar mucho ver el pelotero en juego y tener convicción tener convicción en que a veces posiblemente el pelotero del momento es Pedro Pérez y todas las organizaciones gustan de Pedro Pérez pero tal vez él le diga al jefe y mira Pedro Pérez es el que todo el mundo gusta de él pero a mí me gusta más este y posiblemente pueda ser un poco más económico para estar en una posición y discutir con un jefe ese tipo de cosas hay que tener convicción en lo que tú estás haciendo y creibilidad en tu trabajo entonces saludos ahí ya veo a José por ahí felicitaciones por el trabajo que él que él ha hecho con nosotros y de la manera que él evalúa tocaste un tema también de los de los peloteros que en algún momento no tienen no tienen no tienen valor pero después el valor lo consiguen y eso es lo bonito de la parte de desarrollo o el del escauteo profesional que tú yo puedo escautear un pelotero por un periodo de cinco años y yo veo que él cada año cambia para mejor o para peor pero nadie tiene una bola de cristal para decir ok lo vi hoy yo sé que dentro de tres años él va a hacer esto dentro de cuatro años porque eso eso no pasa por eso es que a nivel profesional el cubrir todas las ligas conocer tu área etcétera etcétera y mantener tu lista de preferencia y este al día y conocer a todos los peloteros de las ligas que te asignan es súper importante porque ellos cambian ahí yo hablé del caso de Omar Bencomo por decirte algo la primera vez que yo veo a Omar Bencomo fue en el 2011 en la paralela de Magallanes tal vez el mismo pitcher que tú ves ahora tirador de estrae agresivo pero no tenía un picheo quebrado bueno y lanzaba 85-86 millas que para mí era tremendo pitcher pero no proyectaba luego Bencomo eso es una una historia tremenda porque yo sé que él trataron de robarlo perdió un riñón le metió le dieron un disparo después este estuvo parado un año luego fue a Italia se recuperó vino a independiente y mientras él estaba con nosotros en ligas menores su recta aumentó bastante era 91-92 y tocaba 94 entonces entender que los niveles de desarrollo son diferentes para todos los peloteros eso es muy importante cuando tú estás haciendo pro-scouting porque tienes que tener mente abierta y ser paciente y si a ti te gustó algo de un pelotero mantenerlo en tu lista y seguirlo evaluando a medida de los años porque tú nunca sabes cuándo él va a explotar la parte negativa que tiene eso es que a veces las organizaciones por cuestiones de cupo tienen otras prioridades y dejan al pelotero libre y tal vez no le tengan mucha paciencia pero eso depende de la cantidad de prospectos que tenga cada organización y cómo lo estén rankeando lo que tú decías de lo que está diciendo Luis Ojo de la Liga Europea de todo ese poco de cosas eso es súper importante yo pienso que todos los países que están involucrados a nivel de béisbol tienen que buscar espacios o creación de liga para que esos peloteros que tal vez no fueron amateurs que no pudieron firmar tengan un espacio para seguirse desarrollando peloteros que le dieron release puedan ir a esa liga y seguir jugando peloteros que estuvieron en grandes ligas y ya no tienen más chances en grandes ligas tengan ese cierto espacio yo sé visto por las redes sociales que hay una iniciativa bastante buena que está surgiendo allá en Venezuela que es una creación de una liga de independientes en el verano y en el invierno y yo pienso que ese es un espacio súper súper importante viéndolo desde mi punto de vista de escauteo profesional me encantaría que ese proyecto surja porque ese sería un espacio para el pelotero venezolano para seguir desarrollándose y que no tenga que ir a otro país a pasar necesidad yo pienso que tal vez que esas ligas como esas se consoliden le darían un poquito más de independencia al béisbol en general de Venezuela y no depender de las oportunidades que le den a nivel de Estados Unidos diversidad diversidad de pensamiento lo mencionaste ahí a nivel de los escados pero más que todo a nivel amateur todas las organizaciones trabajan de forma diferente pero yo creo que el escado que no que no que no difiere o que no tiene convicción en lo que dice al final del día puede perder importancia porque los reportes quedan tal vez si tú si a ti te gustó el pelotero que no le gustaba el jefe pero resulta que al pasar de los años el pelotero ese que te gustaba a ti llegó a grandes ligas y fue exitoso ese reporte que puso ese escado en el sistema le da más credibilidad a ese escado aunque la firma no se le haya dado entonces siempre el reporte y las recomendaciones van a ayudar a la credibilidad del escado y que los jefes crean más en él aunque la firma que el escado quería no se haya dado hablaste del draft a qué pensaba yo de todo de todo eso de la eliminación de los equipos de ligas menores voy a hablar de la cuestión de los equipos de ligas menores primero de manera muy personal yo pienso que si lo ves del lado positivo recuerda que a nivel de Estados Unidos en el draft siempre se draftean 40 peloteros de esos 40 que se draftean tal vez firman 30 la experiencia y lo que yo he visto yo me he dado cuenta de que tal vez los 10 primeros son los que tienen un chance real de llegar a grandes ligas el resto de los peloteros firmados son peloteros que a nivel de fundamentos y conocimiento de juego a nivel de universidad lo tienen todo pero tal vez la proyección no es tan alta entonces esos 20 peloteros extra están colocados por diferentes niveles de ligas menores que tal vez que no tengan tanta proyección pero le quitan oportunidad al pelotero latino que es más joven que tal vez tiene herramientas que están más crudas pero que proyectan más entonces yo creo que los equipos están tomando esa decisión de hacer esos cortes para después recortar rondas en el draft en Estados Unidos y que el talento esté más concentrado entonces eso es especulando porque no sé al final lo que van a hacer pero por ahí es donde va la cuestión de la opinión pública pero yo digo que si se firman menos peloteros americanos donde el talento está más concentrado aunque haya menos ligas esos peloteros en teoría deberían moverse a ligas más altas y el pelotero latino va a tener más chances de repetir más años en las ligas bajas pero cuando ya esté bien desarrollado se va a poder más yo pienso que posiblemente van a haber un poco más de espacio con respecto a todo lo del draft a nivel de latinoamérica tal vez yo no quiero opinar mucho porque todo sería especulación porque yo estoy del lado profesional las veces que yo he participado en el cauteo amateur es porque el director de escao de Estados Unidos me dice Rafael mira hay un prospecto ahí en Michigan donde vives tú que nos gusta mucho por favor necesitamos que vayas a hacer un reporte pues ellos saben que yo estoy en Florida y resulta que ciertos peloteros que ellos tienen interés entonces actúo como un cross checker también lo mismo también lo mismo en Venezuela he ayudado a José León tal vez en funciones de cross checker con algunos peloteros pero el día a día del escauteo amateur yo no estoy involucrado mucho en eso y no no sé no sé qué es lo que vaya lo que vaya a pasar o sea por lo menos la disparidad que está diciendo que es difícil enseñar el pelotero porque en Dominicana este van todas las organizaciones etcétera o sea emitir una opinión sería irresponsable porque no estoy metido en ese en ese ámbito pero por ahí está este José León conectado no sé si él quiere hacer un comentario al respecto desde su punto de vista Bueno Rafael gracias gracias realmente por la respuesta de verdad me llevó bastante la información quería acotar algo todo esto de la liga de invierno de la liga de invierno y históricamente sabemos lo importante que ha sido la liga de invierno para los venezolanos tanto la liga paralela como la liga profesional como tal hoy vemos como la mayoría de los equipos celan y protegen muchísimo a sus jugadores que al terminar la temporada bueno viene de la liga instruccional si no es en Estados Unidos es en República Dominicana y esa competencia y ese desarrollo que tenían en ligas paralelas que existieron en Venezuela muy bien formadas donde ese jugador quizá de la rookie no jugaba nada más contra los de la rookie sino que jugaba contra clase A fuerte y jugadores doble A de otros equipos de aquí de Venezuela y ayudaba a que ese desarrollo se diera el hecho de debutar temprano en la liga venezolana de mejor profesional también le daba un desarrollo y un fogueo que al llegar el año siguiente a los Estados Unidos lo fortalecía a su nivel de prospecto como tal hoy día lamentablemente no es así hoy día los equipos bueno si la fatiga extrema o vas para Dominicana o vas para Australia o vas para México o vas para no sé dónde claro entendemos la situación para ahí entendemos que quizá el peligro de dejarlo venir a Venezuela que le pueda pasar algo y todo lo demás pero que tanto eso en los últimos años en comparación al desarrollo que quizá hace muchos años tuvo un Víctor Martínez un Bo Abreu esos jugadores que fueron estrella de la liga que tanto puede influenciar en el futuro de estos jugadores venezolanos Sí, mira ahí hay muchas hay muchas opiniones divididas o sea en lo particular este yo soy un fanático y apoyo a las ligas de invierno porque yo me considero un producto de las ligas de invierno mi primera oportunidad como evaluador me la dieron a mí los navegantes del Magallanes en el 2011 en el cual fui este asistente del director de Paralela que en esa época era el señor Mari de Merit muchos de ustedes posiblemente lo conocen él fue pichinco con Magallanes arriba con el Zulia trayectoria dilatada a nivel de ligas menores fue coge picheo a nivel de grandes ligas con los cachorros de Chicago y este y bueno lo que tú comentas este tiene razón bastante pues el la el nivel o las filosofías del desarrollo a nivel de Estados Unidos han venido cambiando la fatiga extrema y conservarle la salud al pelotero se ha hecho más una prioridad especialmente en la parte del picheo ya que son es la posición que que los muchachos están más propensos a lesionarse ya casi todos los equipos tienen este por ejemplo especialista en biomecánica este gente especializada en lo que tiene que ver con el acondicionamiento físico todos los trainers es decir que las decisiones que ellos están tomando no es porque ellos tengan algo en contra de las ligas de invierno sino que han hecho este estudios a nivel universitario que tal vez se ha demostrado que que el que el pelotero tenga muchos innings o muchos turnos le pueda afectar este en el futuro ahora que es lo interesante de esto que tal vez los peloteros que ellos protegen y no los dejan jugar y hay un grupo de peloteros que ellos no van a jugar y otro grupo de peloteros que sí y entonces al final se ha dado en muchos casos que ese pelotero que sí jugó que tuvo las otras repeticiones que estuvo en competencia en finales el desarrollo aumenta por su cambio de mentalidad entonces o sea hay muchos casos de lo que podemos hablar pero yo creo que es algo como te digo que la industria en general está protegiendo más al pelotero por la cuestión de salud el acondicionamiento físico se ha hecho un poco más importante que las repeticiones y el juego pero entonces como te digo la gente siempre dice tú sabes que en el béisbol siempre hay un ensayo y un error tal vez esta filosofía que está comenzando ahora sigan investigando y tal vez tengan que regresar atrás a seguir mandando los muchachos invierno como era antes por ejemplo nosotros teníamos convenio con los Tigres de Aragua Magallanes tenía convenio con Houston Zulio con los Chicago Cubs y así pero son tendencias que pueden cambiar en el futuro pero sí yo estoy de acuerdo contigo y con tu filosofía de que el invierno ayuda porque básicamente esa es la liga que es mi fuerte y muchos peloteros que yo he recomendado no son peloteros de Béisbol América ¿me entiendes? y han hecho cosas que otros no han hecho y han podido mantenerse establecerse y llegar y disculpa Rafael para terminar y disculpa una última pregunta hemos visto escuchado todo lo que lo que has hecho a nivel de cauteo latinoamericano y todo lo demás ¿se ha preparado Rafael Llanes para ser un futuro gerente general de algún equipo de Grandes Ligas conociendo el caso de Antrópolo hoy es gerente de los Obrados de Atlanta o Jeff Luno gerente de los Astros de Houston que lamentablemente pasó por la situación que eran personas de oficina eran tipos que vinieron a Antrópolo incluso de ser el chofer de la van de los jugadores latinos del aeropuerto hasta el hotel pero se fueron preparando está entre tus planes y te has preparado para eso a nivel de estudio en algún momento pudiera moverte como gerente general de algún equipo Sí, bueno, mira yo pienso que las carreras de nosotros de los que estamos en escauteo o los que están en oficina o en cualquier otro sector de béisbol es muy parecido a la carrera del pelotero tú vas en un proceso de desarrollo y por supuesto que yo tengo aspiraciones de seguir creciendo pero mi filosofía es que yo tengo que hacer lo mejor dar lo mejor de mí y hacer lo mejor que yo pueda en el cargo que yo estoy desempeñando en estos momentos me voy un poco más a lo que yo dije en la presentación nunca te rindas sigue trabajando prepárate porque siempre hay alguien que está observando entonces ¿qué pasa? son 30 equipos de grandes ligas son 30 cargos de gerente tal vez tú lo puedes ver o sea que son las oportunidades son escasas y tal vez yo me enfoco más en hacer mi trabajo bien quiero seguir creciendo pero quiero que mi trabajo hable pormigo mismo y yo sé que las oportunidades van van a llegar la preparación académica la he tenido la preparación a nivel este de béisbol la he hecho también por hablar en criollo me comí muchas verdes y uno se las sigue comiendo porque el que quiere el que quiere seguir aprendiendo y progresando tiene que hacer sacrificio y cuando tú haces sacrificio y el trabajo se te da hay gente observando y posiblemente te van a dar ese tipo de oportunidades que tú que tú deseas pero que yo tenga un título en especial que yo quiera desempeñar este a mí me encanta lo que es la evaluación de los peloteros me encanta yo comencé más que todo en la parte administrativa y de acuerdo por lo que he hecho mi esfuerzo he logrado estar en el punto donde yo quería estar que es estar evaluando peloteros constantemente viajar a distintos países ahora trabajo con la federación entonces yo creo que ese es el objetivo la mente abierta para todas las oportunidades que se puedan presentar pero asegurarme de que el trabajo que estoy haciendo en los momentos sea el mejor para que esas oportunidades se abran turno para el profesor Gustavo Sayago presidente de la asociación de mejor del estado Barina y a continuación de él tendremos al amigo José León adelante Gustavo buenas tardes ¿cómo están ustedes? saludos presidenta saludos Oscarcito primero que nada pues quiero felicitar al señor Rafael Yáñez porque una excelente ponencia de verdad muy buena muy enriquecedora quería unas preguntitas para usted por allí en tu exposición hablaste de una escuela de escabos quería saber si hay alguna plan de formación para los escabos exclusiva una de esas la segunda ¿quién evalúa un escabo? la tercera pregunta ¿por cuánto tiempo es el contrato de trabajo con escabos? y la cuarta es hay gerentes directores supervisores ¿quién carga la chequera? porque por ahí hay muchos buscadores de talento y los chamos andan por ahí buscando todo el tiempo quién lo firme y al final hay que esperar y esperar y esperar a que un fulano que nunca llega y los chamos se quedan esperando ¿quién es el que de verdad carga la chequera que firma esos chamos? muchas gracias y excelente tu exposición muchas gracias por dejarme saber que disfrutaste la ponencia y bueno muy pertinente las preguntas que estás haciendo escuela de escabos pregunta número uno Major League Baseball tenía un departamento llamado el MLB Scouting Bureau y ellos tenían siempre un programa de formación de escabos se hacía anualmente en Arizona Estados Unidos y creo que cada dos años en República Dominicana yo fui uno de los participantes de esa escuela de escabos y la manera de que tú podías participar ahí es que tu propio equipo te hiciera una recomendación entonces yo comencé trabajando con Minnesota no como escabos originalmente sino más que todo en funciones administrativas y ayudando a los peloteros latinos con la parte educativa etcétera pero yo le dije a la organización que yo quería ser escabos que ser a mi norte discutimos reportes que yo había hecho en la liga paralela de peloteros etcétera y me dieron esa oportunidad Major League Baseball eliminó ese departamento entonces el scout que nosotros tenemos dentro de nuestro staff de scout profesionales era uno de los profesores de esa escuela de scout que ya no existe entonces ahora como se están manejando las escuelas de scout son procesos internos que se hacen dentro de los mismos equipos siempre hay un scout que es más experimentado que le enseñan a los escados que están comenzando cómo hacer los reportes cuál es la filosofía del equipo etcétera etcétera o sea que antes que era algo que se hacía de forma más pública ahora se está haciendo de forma más interna y esa sería mi respuesta con respecto a eso vamos a ir ahora con cómo se evalúa los escados y quién los evalúa la carta de presentación de un scout siempre va a ser la ética de trabajo la responsabilidad la calidad del reporte y cómo esos como esos peloteros se han movido en el sistema de acuerdo a lo que tú reportaste en algún momento quién nos evalúa los supervisores los directores y los gerentes generales básicamente se hacen por decirlo de alguna manera evaluación del departamento en general y a ver cómo ese departamento ha producido cuántos grandes ligas han llegado cuántos han llegado a triple A cuántos han llegado a doble A si los escados son responsables si cubren el territorio eso más o menos que yo expliqué en la en la lámina anterior en una de la presentación y nosotros los que estamos del lado profesional es más que todo con la calidad de la información no por la cantidad de grandes ligas que tengamos o las firmas que hacemos anualmente porque las firmas si a mí me gusta un pitcher pero resulta que es agente libre pero en ese año en particular mi organización no está buscando pitchers sino que está buscando un shortstop yo sé que yo no voy a tener chance de firmar ese pitcher sino que me tengo que enfocar en la necesidad que mi organización tenga en ese momento entonces ahí sería un poco un poco la diferencia ¿Quién tiene el dinero? los dueños de los equipos esos son los que tienen el dinero siempre bueno cada departamento de cauteo internacional tiene su presupuesto eso tiene unas regulaciones de lo que le toca a cada equipo para gastar depende de la estructura de cada equipo el que toma el que toma la decisión final es diferente pero como dije anteriormente siempre hay un director de cauteo internacional de ahí se derivan los jefes de las distintas partes del mundo está alguien de Asia está alguien de Latinoamérica está un supervisor de Venezuela no de Dominicana y la cuestión es que todas todas esas personas que están involucradas compartan la información en unos sistemas que todos los equipos tienen y hagan un ranking de los peloteros y de ahí se toman las decisiones y quién va a obtener el dinero o el bono o el bono mayor ahora yo soy de la particularidad que el SCAO de área que está comenzando crea su gana credibilidad o se mueve la organización no porque le dio dinero al pelotero que es más famoso porque se sabe que a todo ese mundo lo conoce es el que tiene las más herramientas sino lo que puedes hacer con los peloteros que nadie que nadie tenía identificado y que hicieron algo bueno en ligas menores o a nivel de grandes ligas se me está escapando alguna alguna pregunta cuánto por cuánto tiempo es el contrato de trabajo disculpa sí ya me acuerdo el contrato de trabajo puede ser anual o multianual y eso se discute tú lo negocias con tu jefe directo y eso depende de cada organización o de las políticas que hay o sea hay organizaciones que siempre dan contratos anuales otros que dan contratos multianuales pero eso casi siempre son discusiones directas o negociaciones directas que tú tienes con tu jefe directo súper enriquecedora la charla del día de hoy desde todos los aspectos que ha tratado Rafael turno para José León jefe de escauteo de los Twin de Minnesota en Venezuela quien se encuentra acompañado del señor Edgar Herrera cuando guste José Buenas tardes espero que estén todos bien nuestras disculpas estamos un poco tardidos por motivos de una reunión pero escuchando el tema nutriéndonos y también me gustaría felicitar a mi amigo Rafael un saludo muy especial por esta iniciativa me gustaría felicitar a la Federación Venezolana de Béisbol porque muy pocas veces vemos con esta preocupación que ellos han tomado además de mejorar el béisbol y esta vez en esta crisis que nosotros estamos viviendo la Federación José no te estamos escuchando desafortunadamente el amigo José presenta algunos contratiempos técnicos esperemos pueda solventarlo ahora sí tengo un poco inestable la la señal pero también me gustaría felicitar a los agentes por por medio del lazo que han hecho con la Federación Venezolana de Béisbol con la señora Aracelis que nuestro vigor menor subsista que nuestro vigor menor todavía sea competente es una gran señal y lo he visto en los movimientos estratégicos que han estado haciendo por ahí he estado escuchando que hay algunos venezolanos que quieren integrarse para las selecciones y mil citaciones y mil gracias por toda esa gran lucha y ese esfuerzo en esta crisis que nos está muy bien mi primera pregunta para mi colega Rafael cómo enlazaría él el sistema métrico moderno que comienza en el 2013 con la preparación que nuestros entrenadores necesitan para seguir desarrollando esta nueva manera que estamos viviendo mi segunda pregunta cuál es el segundo paso entre los agentes y la federación venezolana de béisbol de acuerdo a tu óptica Rafael que deberían dar para continuar en el crecimiento de nuestro béisbol muchas gracias saludos Eger saludos José gracias por conectarse y por el apoyo aquí en la en la llamada del día de hoy mira el 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 béisbol casi siempre cambia en todos los niveles de acuerdo a las tendencias que existen en grandes ligas a nivel por ejemplo a nivel de béisbol menor o a nivel de academia que están desarrollando a los muchachos para conseguir firma pienso que es bastante importante que vean las tendencias que están pasando en grandes ligas para que ese prospecto sea atractivo a lo que la industria está buscando tú has estado en este negocio por bastante tiempo y hay perfiles de jugadores que tú sabes que han desaparecido por ejemplo en los años 90 tú podías ver en grandes ligas a un jugador que era especialista en defensa que te jugaba los últimos dos innings y te daba defensa nada más ese perfil ha desaparecido y el perfil ahora es un utility que te pueda jugar varias posiciones pero que tenga capacidad de batear entonces ese pudiera ser un ejemplo de cómo los entrenadores pudieran enfocarse para ver cuáles son las tendencias del béisbol independientemente tú sabes si estamos de acuerdo o no en las nuevas filosofías pero uno siempre se va a enfocar en lo que en lo que uno ve en grandes ligas a nivel de picheo yo pienso que ahora en grandes ligas tú ves que los pitchers están lanzando más duro la cantidad de innings que pichan son más reducidas y la capacidad ponchadora es bastante es importante la capacidad de ponchar entonces tal vez ese pitcher que no lanzaba tan duro pero que lanzaba mucho strike que sacaba mucho rolling ese perfil ha estado desapareciendo entonces es más o menos ver cómo se está moviendo la industria y adaptarse a los cambios que ella está haciendo que está pasando para que el pelotero tenga ese chance de llegar mucha gente cuando tú entras y ves por televisión dobles etcétera etcétera yo estoy de acuerdo en el sentido de que un doble un honrón y un triple te hace más productivo pero nosotros no nos podemos olvidar especialmente los niveles bajos de 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 la de la manera que el pelotero hace contacto con la bola de controlar la zona de estrada y todo ese tipo de cosas porque tú quieres que el pelotero compita si el pelotero no te está produciendo dobles honrones o triples en un momento específico especialmente cuando está iniciándose uno entiende que cuando el pelotero va madurando su nivel físico los honrones van a salir o sea por ejemplo hay muchos casos a nivel de Venezuela tú puedes ver a Eugenio Suárez cuántos honrones daba Eugenio Suárez en ligas menores cuántos honrones daba Eduardo Escobar en ligas menores pero siempre este la capacidad de hacer contacto y de trabajar con la zona de estrada estuvo allí independientemente de la agresividad en su swing entonces este tal vez nosotros queremos llegar a un punto de que el de que el pitcher ponche mucho y que el bateador bate mucho doble y muchos honrones pero no nos podemos olvidar de los fundamentos del béisbol en los niveles bajos porque si no el pelotero no va a poder caminar no le puedes exigir muchos honrones a un muchacho que esté jugando en Dominicana o en la GCL en la rookie porque entonces la cantidad de ponches van a ser increíbles y el muchacho después va a sufrir en los niveles más altos de ese más o menos es mi punto de vista al respecto la segunda pregunta José segunda pregunta se refiere al siguiente paso que tiene la federación venezolana de béisbol con los agentes ese nuevo y ese excelente lazo que han hecho para que el béisbol menos subsista cuál es el siguiente paso que estratégicamente podría dar la federación con los agentes para continuar en el que nuestro béisbol sea competitivo si mira es pensar en el en el béisbol en su conjunto en general en que en que todas en que todas las áreas del béisbol crezcan en el país y eso ya la la señora Araceli lo ha estado haciendo básicamente creando alianzas este con todos los actores del béisbol y que todo el mundo estemos en una misma página para que para que todo llegue a un fin productivo y el béisbol crezca en general ya que tú estás mencionando eso yo quiero este hacer este comentario porque tú sabes que tú has estado mucho tiempo en el béisbol y tú sabes que en el béisbol siempre hay unos estereotipos por ejemplo el estereotipo del pelotero venezolano es que a nivel de fundamentos conocimiento de juego y competitividad está considerado que está por arriba de los que los otros peloteros en Latinoamérica y esa y ese conocimiento de fundamento de competitividad etcétera que les permite a ellos moverse más rápido que lo demás son básicamente gracias al béisbol menor a las academias que se preocupan por enseñar béisbol como tal y no tanto practicar para un showcase y ya y para la liga también de béisbol de Venezuela yo pienso que nosotros debemos debemos seguir en esa línea en esa línea porque esa es nuestra marca de fábrica que el pelotero venezolano este ya entiende la rapidez del juego y cómo son los fundamentos y se mueve más rápido por ese conocimiento que han adquirido antes de firmar al profesional por ejemplo tú sabes que que Luis Arraez que tú lo firmaste fue un pelotero que participó en mundiales en nacionales o sea era un pelotero de competencia que cuando entró a profesional compitió de una vez por poner un ejemplo que buena la disertación del día de hoy de diferentes puntos y agradecido por esos conceptos al amigo José León sin embargo la presidenta de Araceli León está aquí en la sala y con el derecho de palabra ella puede ahondar un poquito más en la pregunta bueno sí de verdad que bueno gracias por tus palabras José vi allí que estabas también con con otro estado que escribiste allí en en el en el grupo que se llama el señor Ega Herrera Ega Guerra perdón mira José yo creo que la federación ha demostrado con hechos lo que se quiere hacer lo que queremos para nuestro béisbol venezolano y es la unificación la suma de voluntades la suma de conocimientos porque nuestro país lo merece ok el béisbol venezolano se lo ha ganado y estamos tratando de unificar todo lo que diga béisbol primero tenemos excelentes relaciones con la corporación proyecto de Venezuela con pequeñas ligas y los hemos sumado al programa que se llama Sembrando Béisbol en donde al final el béisbol es uno solo el béisbol no es diferente simplemente se juegan con reglas distintas y si tú te pones a revisar las reglas de las tres instituciones o de las tres organizaciones tienen algunas coincidencias dos por supuesto que la intención es mejorar ese fundamento del béisbol en los niveles bajos que yo creo que con el tiempo se han ido perdiendo muchas cosas y cuando los niños pasan ya una fase cuando entran a las academias vienen con errores de enseñanza porque a veces el papá influye en esa formación del pelotero porque quiere que batee como Samy Sosa porque quiere que batee como Miguel Cabrera y así sucesivamente los padres van influyendo en esa formación del niño entonces yo creo que el béisbol sí cambió cambió tanto que ahora todo es número todo es estadística nosotros hemos estado pensando el comité ejecutivo de la federación que en los campeonatos nacionales de la federación para un próximo año u otro año arriba se consigan los equipos tecnológicos y nuestros eventos nacionales de la federación puedan contar con esos equipos tecnológicos para sacar unas estadísticas mucho mejores que las que pudieran apreciarse de forma visual como lo hacen los agentes y los gestos a nuestros eventos primero para que sigan visualizando cómo es el desarrollo del béisbol venezolano dos yo creo que los escados y los agentes tienen que sumarse al programa Sembrando Béisbol venezolanos dominicanos americanos porque es una manera de que puedan ayudarnos a nuestros entrenadores de bases incluso muchos padres porque muchos padres en el béisbol menor también hacen la función de coar entonces yo creo que nosotros debemos también apoyar a ese personal que a lo mejor no es su profesión no es su modo para vivir pero es el apoyo que se le da al béisbol menor y eso se tiene que lograr a través de este tipo de conferencias donde ustedes puedan sumarse a enseñar ese béisbol y por supuesto a formar parte también de nuestras selecciones nacionales nosotros hemos ido haciendo un trabajo de hormiguita porque ha sido de hormiguita y hemos ido poco a poco incorporando scouts a nuestras selecciones nacionales porque queremos que también formen parte de ese equipo operativo de la federación en todas las categorías mucha gente solamente le gusta estar en las categorías grandes pero también necesitamos que nos acompañen en la categoría sub 10 sub 12 sub 14 sub 14 y sub 15 son las más buscadas pero es necesario el acompañamiento y todo lo que puedan dar al béisbol menor no a Araceli León no al comité ejecutivo de la federación venezolana de béisbol no nosotros simplemente estamos haciendo un trabajo para el béisbol menor y para eso necesitamos esa suma de voluntades y la invitación es abierta a quienes quieran sumarse a este programa sembrando béisbol están nuestras redes seguro tienen mis teléfonos aquí en la sala incluso está Ángel Machile Delgado que es secretario general Oscar Isaguirre tesorero de la federación y es necesario sumar para que nuestro país crezca ya les decía que el béisbol venezolano estaba en dos fases en el desarrollo de ese béisbol menor y también en el trabajo que hacen las academias y los programas así es pero está pasando algo que nuestros jugadores habían más jugadores de béisbol y por supuesto si habían más jugadores tú podías todos los fines de semana jugar muchas más veces a raíz de que ha bajado la práctica en el béisbol en Venezuela pues los niños están teniendo menos cantidad de turnos menos juegos y eso va a incidir en el desarrollo de un jugador muy aparte del que no te tienen los equipamentos eso nos preocupa a nosotros al comité ejecutivo de la federación y por eso estamos sumando voluntades por eso estamos haciendo una campaña porque no es solo para el béisbol federado es para todo el béisbol venezolano porque para nosotros el béisbol es uno solo entonces mira sigámonos sumando y bienvenido a todos aquellos que tengan buenas intenciones por supuesto de trabajar en el programa Sembrando Béisbol de seguro que grandes cosas se van a hacer porque eso no me queda la menor duda y Janes pues gracias por tu ponencia de verdad que todos los días aprendiendo siempre más de lo que es este mundo del escauteo y de lo que los peloteros tienen que pasar por tantas cosas para lograr sus metas eso es importante así que pues muchas gracias seguro que sí todos juntos vamos a seguir Sembrando Béisbol hoy tenemos dentro de nuestro panel a nuestro oponente del día de mañana Wilfredo Romero técnico de la selección de Venezuela en la Copa Premier 12 y además scout de los gigantes de San Francisco Willy aunque hayamos cerrado el derecho de palabra ustedes tienen luz verde y como nos indica que querías hacer un comentario bienvenido cuando gustes sí saludos a todos oye León un gusto verte otra vez mano tiempo sin verte Janes Rafi gracias por el tema de verdad muy interesante especialmente en mi persona aclaraste muchas cosas yo tenía muchas dudas acerca del scouting toda esa cuestión lamentablemente he tenido malas experiencias con esa área del scouting no refiriéndome a lo a lo que es el scouting pero sí con personas scouting hay una cosa que quiero agregar Rafael tú expusiste muchas cosas excelentes Araceli habló de un tema ahorita acerca del desarrollo de los chamos la mayoría de los que están aquí quizás a lo mejor están trabajando en el béisbol amateur lo cual es excelente que hayan estado aquí mañana voy a tocar un tema bastante importante también y no es una pregunta Rafi pero cuán cuán importante es para nosotros como staff como técnico yo tengo poco tiempo trabajando como 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 coach en el béisbol de Estados Unidos pero algo que sí aprendí durante mi carrera y durante este tiempo este poco tiempo como técnico como coach es tener ese tacto esa relación con las personas lamentablemente lamentablemente este es un negocio que se da para muchas cosas cuando les hablo de mi experiencia un poco negativa fue de hace dos o tres años que yo estuve en Venezuela y pues traté de relacionarme con Paz de Escabos ahí y pues no fue de lo mejor sí me impacta me impacta esto porque realmente veo muchos escabos jóvenes Rafael tienes una experiencia tremenda aquí está León que tiene muchos años en este trabajo pero quiero que sepan los que están comenzando en esto del scouting y de trabajar con muchos chamos jóvenes con mucha gente que realmente está buscando esto la importancia de lo que es tener una relación yo creo que por encima de todo el conocimiento por encima de todo lo que lo que cualquiera de nosotros pueda tener en la pelota el tiempo que pueda tener en la pelota yo creo que hay una sensibilidad y esa sensibilidad es la relación que tú puedas tener como persona hacia las demás personas ¿por qué? Araceli tocó un tema ahorita de que los chamitos tienen ahorita poco poco oportunidad de desarrollo hay unos que no juegan hay otros que por temas económicos quizás no tengan esa oportunidad pero cuán importante es para nosotros que estamos en este medio es poder tener una relación y crear una relación con esos chamos porque yo he visto muchos padres obligando a sus hijos a ser peloteros el béisbol el béisbol menor se ha convertido en algo que es una industria es tremendo y yo no los culpo porque ahorita todo se mueve acerca de eso pero cuán importante para mí en lo personal yo no sé para muchos de ustedes y yo sé que Araceli está de acuerdo con esto es que esa relación esa relación que nosotros como técnicos esa relación como coach esa relación como scout gente que está metida en el béisbol envuelta en este medio sea importante eso por encima del lado humano por encima del lado humano porque este tú sabes esa parte que yo viví con algunos escados no estoy diciendo esto porque lo viví con los escados pero lamentablemente tenemos una cultura y estoy hablando a nivel de Latinoamérica de que tenemos la tendencia a quizás salirnos un poquito del enfoque de lo que somos porque tenemos una posición entonces para todos aquellos que están comenzando agentes coaches yo creo que es muy importante también tocar esa parte humana independientemente de la posición que tengamos y en esto quiero felicitar a Selly públicamente por por cómo ha querido hacer las cosas soy testigo de cómo la asociación ha querido trabajar de una manera distinta tratando de trabajar con gente que realmente tiene pasión por esto y no porque haya nombres eso de verdad eso se lo dije a Selly personalmente aquí se lo confieso a todos eso es lo que necesitamos quizás en nuestro país personas con pasión de seguir adelante y personas que por encima tengan los pies en la tierra y que sepan manejar las posiciones independientemente de la posición que tengan que sepan manejar ese tipo de posiciones y más trabajando con gente joven es un comentario con todo respeto lo hago gracias Rafael una vez más por esa posición que tuviste sé que hay personas aquí con experiencia y está León ahí también entonces pues es mi opinión muy humilde gracias espero que mañana tengamos un bonito tiempo también voy a tratar de ser más más directo en lo que voy a hablar pero muchas gracias a todos y gracias Rafael gracias Araceli por la invitación y saludo al pana León la gente de Maracay por ahí seguro que sí Wilfredo agradecido por tu participación y esperamos con ansia tu ponencia el día de mañana Rafael como usted el que manda el día de hoy queremos consultarle si hay tiempo para una pregunta adicional desde el panel como ustedes quieran estoy a la disposición tengo bastante tiempo perfecto entonces con el derecho de palabra el usuario Héctor BPI Master cuando gustes Héctor buenos días buenas tardes para todas las personas que están aquí de verdad excelente te felicito por tu trabajo Rafael toda la oportunidad de compartir contigo en Taiwán y realmente creo que uno debería estar bien informado en cuanto a lo que es el trabajo de scouting y todo eso no simplemente concentrarse en el área del trabajo de uno sino tener una visión general y también quería aprovechar de felicitar a la profesora Araceli León por todo el trabajo que está haciendo de este tipo de trabajo que le permiten a uno también ampliar los diferentes campos de trabajo quería hacerte una pregunta hermano yo he tenido bastante preocupación en mi área de trabajo en cuanto a lo duro que está manejando ahora mismo las grandes ligas todo lo que tiene que ver la violencia doméstica y tienen que ver otras ramificaciones en cuanto a lo que es la parte del carácter del jugador ya no tanto tiene que ver con la parte física sino la parte del carácter como las organizaciones como las organizaciones están manejando esa área y qué medida están tomando las organizaciones porque ahora estamos viendo de que jugadores que de repente tienen 14 o 15 años le dan bono de 2 o 3 millones y se les explotan los tapones no saben qué hacer entonces qué medidas están tomando las organizaciones para atacar esa área y para brindarle oportunidad a los jugadores a que no tengan problemas mira el problema de la violencia doméstica ahora en las grandes ligas le puede costar una temporada a un jugador por más excelente que sea si un jugador no tiene esa disciplina le puede costar la temporada y aún hasta su propia carrera Sí cómo estás Héctor gracias por participar todavía estás por allá en Australia No te escucho Sí yo vivo aquí en Australia tengo 8 años aquí en Australia ahorita aquí son las 3 de la mañana a veces quiero conectarme con ustedes porque me parece interesante todo lo que está haciendo la federación algo inusual en nuestro país y entonces por eso que estoy aquí aquí ahorita está haciendo como 5 grados está haciendo muchísimo frío pero dije que no me voy a perder esto y es bien 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 interesante hermano Gracias por participar mira con respecto a tu pregunta yo pienso que Major League Baseball y todas sus organizaciones con respecto a estos temas educativos han avanzado a pasos agigantados tal vez en épocas anteriores cuando habían problemas de violencia doméstica otro tipo de cosas tal vez los equipos y la liga eran más reaccionaban ya cuando el daño estaba hecho pero debido a esas reacciones tardías Major League Baseball tiene demasiados programas de educación de violencia sobre violencia doméstica formación financiera cómo debes administrar tu dinero cómo debe ser el trato del hombre hacia la mujer cómo tratar a tus coaches o sea básicamente formación integral formación integral ellos Major League Baseball ellos tienen personas especializadas que dan esos cursos y ellos van a todas las academias y los cursos se realizan y los peloteros participan en todo eso aunado a eso por lo menos en mi organización el departamento de educación ha crecido demasiado yo fui uno de los que comencé trabajando allí y bueno una de mis recomendaciones era que yo soy contador público y tengo estudios de gerencia deportiva estudios superiores en gerencia deportiva yo no soy un maestro entonces aunque yo ayudé y fui un maestro de inglés y de transición de cultura de Latinoamérica Estados Unidos yo propuse que deberíamos hacer las cosas mejores y que todo nuestro departamento deberíamos profesionalizar entonces que es lo que estoy diciendo tiene que haber un coordinador de educación que coordine todos los programas de bachillerato pelotero que firme con Minnesota y no esté graduado de bachiller hay un programa que existe tenemos personas que se gradúan todos los años gracias a ese programa tenemos clases de computación porque sabemos que el que no maneja una computadora cuando salga cuando se acabe el béisbol no va a tener herramientas para subsistir en el mercado laboral se están hablando de alianzas con universidades para que el pelotero continúe su educación después que se retire o cuando lo dejen en libertad hemos agregado un psicólogo que ayuda a los muchachos que lo vayan evaluando tanto en Estados Unidos como a nivel de Latinoamérica entonces básicamente todas las organizaciones por el impulso de Major League Baseball y nosotros mismos nos hemos profesionalizado y tenemos profesionales en cada renglón que ayuden al desarrollo integral del pelotero lamentablemente nosotros cuando el pelotero firma con nosotros nos encontramos con diferentes situaciones y nosotros tratamos de ayudarlo pero nosotros no podemos hacer nada de lo que pase con el pelotero anteriormente lo que se ha tenido problemas familiares tal vez vive en un sitio bastante humilde donde vio cosas que no tuvo que ver malos hábitos etcétera etcétera y nosotros no podemos abarcar esa área pero cuando el pelotero firma con nosotros nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo no solo para educarlos académicamente sino como personas para que sea un ciudadano integral si se está si se está haciendo esfuerzo a nivel de toda la industria y no es ya es como un mandato todos los todos los equipos tienen que tener todo este tipo de profesionales que ayudan a la a la a la a la formación integral del pelotero que bueno que bueno ya para finalizar Rafael bueno reiterarte el agradecimiento por el tiempo y lo específico de tu presentación hay un comentario del profesor Harold Ramos que le gustaría leer por acá y es en algo que ya está trabajando la federación y que sé que Rafael Eduardo Blasini serán parte fundamental de él él comenta lo siguiente desde el comité ejecutivo de la federación se deberá consolidar una estructura operativa hacia el scouting y la analítica y permear esa estructura hacia las asociaciones deportivas del país seguro Harold es un plan al corto y mediano plazo que esperamos de la federación poder ejecutar Rafael una pregunta ya personal para cerrar esta ronda tan larga pero satisfactoria te escuché a ti así como escuché a otros panelistas en conferencias pasadas de la importancia de que el jugador vaya quemando etapas desafortunadamente en nuestro país hoy esas etapas son truncadas por usar un término por toda la situación y la estructura que vive el béisbol hoy en día y parte de lo que padece en algunos momentos la federación venezolana de béisbol es el momento de conformar las elecciones nacionales en algunos casos pareciera que le hacen un favor al país para representar o ponerte la camiseta vino tinto bueno hay que pasar por una serie de prerrogativas pero viendo tu presentación y reiterando lo expuesto por otros oradores es importante verdad la participación más allá del efecto pletórico pasional de representar a tu país que un jugador pueda gozar de esa experiencia de demostrar en el terreno de juego sus herramientas que si bien es cierto con estas actividades de showcase y demostraciones digamos particulares él puede mostrar sus herramientas pero es vital tiene cierta importancia que el scout pueda apreciarlo en el juego bajo presión bajo una competitividad extra que evidentemente te lo da este tipo de torneos sí sí sin duda yo pienso que para evaluar un pelotero ya en el nivel que sea verlo en acción cómo él reacciona a las diferencias de situaciones de juego y cómo esas herramientas que él tiene cómo las cómo las las pone en el juego y cómo se desarrollan eso es súper importante eso básicamente son lo que nosotros llamamos los intangibles los instintos de juego que mientras tú mientras más tú juegas más te desarrollas y más te pules entonces si si tú estás preparado solo para un showcase cuando llegas a la pelota organizada van a ser muchos los fundamentos que vas a tener que hacer día a día este muchas repeticiones de cosas que tal vez si tú hubieses jugado un poco más y vas a avanzar un poco más rápido y como como le digo o sea yo yo tengo tiempo que no que estoy desligado del béisbol menor en venezuela que no no he ido a ver un juego ni junio ni prejunio ni nada de eso y tal vez no sé cómo es la estructura cómo se está manejando todo en estos momentos pero de la manera que yo como yo veo este que los peloteros venezolanos llegan a mi organización pienso que todos ustedes están haciendo un trabajo bueno porque el pelotero tiene instinto de juego y se mueve se mueve relativamente rápido porque ya entiende todos los los fundamentos del juego como lo estabas mencionando las etapas de formación son súper importantes hay que ir paso a paso el pelotero cuando es niño tiene que enfocarse más en divertirse que tener una presión de dar tres, cuatro y porque si no no me van a firmar primero tiene que ser diversión tiene que ser diversión y los padres tienen que apoyar a eso porque no todo el mundo va a tener las herramientas para llegar y tú no le puedes decir a un niño de 10 años hey batea porque eso se te va a traducir en millones de dólares de aquí a cinco años yo estoy totalmente en desacuerdo con eso los niños hay que ser un poco más humanos y tratarlos como niños yo jugué béisbol menor en criollito y en la época que yo jugué no había nada de eso uno participaba uno jugaba el orgullo de uno era quedar campeón tener sentido de pertenencia y ese tipo de cosas entonces cuando cuando el pelotero le toca representar a el país y está un poco reacio a eso es porque tal vez hubo fallas en el principio porque tú siempre cuando comienzas o cualquier deporte que tú juegues la camiseta que te ponga de tu barrio te importa tú quieres ganar para que esa gente se sienta orgulloso de ti después tú quieres ser campeón nacional para representar tu estado sientes orgullo sentido de pertenencia de tu estado y después lo más bonito es representar a Venezuela y ganar algún campeonato internacional lo que yo viví en la Premier 12 eso es un sentimiento inexplicable cuando comenzó el primer juego con Japón y sonó el himno nacional y yo sabía que yo era parte de la selección y que tal vez el desempeño de nosotros iba a cambiar muchas mentes y ver que los niños vean que representar el país es importante eso a mí me motivó demasiado y por eso es que yo quiero seguir involucrado en este proyecto y ayudar a la federación pero todo todo comienza desde la base la misión es aprender y divertirse primero que pensar en una firma ese es mi punto de vista y humanizar el béisbol tratar a los niños como niños seguro que sí Rafael muy importante disertación del día de hoy agradecemos tu tiempo y tu dedicación y no queremos despedirnos sin antes invitar para el día de mañana Dios mediante donde tendremos a Wilfredo Romero quien hablará sobre el enfoque Menda Rafael si gusta las palabras finales a nuestra audiencia es todo tuyo el micrófono muchísimas gracias bueno gracias nuevamente a la señora Araceli y a todo el grupo de la federación por seguir con este tipo de iniciativas pienso que es súper importante yo pienso que una de las cosas que me han dado a mí éxito en el béisbol es siempre tener la mente abierta y escuchar todos los puntos de vista no piensen que ustedes porque están en el béisbol menor y nosotros estamos a nivel profesional no tenemos nada que aprender de ustedes y tenemos que aprender de ustedes mucho porque al final todos estamos en lo mismo y bueno les agradezco su atención sé que esto se extendió un poco espero que el mensaje les haya llegado y que hayan aprendido un poco de lo que es mi trabajo y desde mi punto de vista como yo veo las cuestiones a nivel de escauteo y bueno siempre a la orden para otro tipo de intervenciones o para para lo que sea muchas gracias a todos por participar gracias a ti Rafael y feliz día para todos Dios mediante nos encontramos nuevamente el día de mañana gracias